¡Vamos a la felicidad! Decime cómo le explico A mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo por ser eterno Pero tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches te giran Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón, el mío fue tan traicionero Días llenos de melancolía Días llenos de melancolía Días llenos de melancolía